Muy buenos días amigos, la Asamblea Nacional en este momento se acaba de posesionar y con ello llegan las primeras declaraciones. Mónica Palacios asegura que el acuerdo está vigente con Novoa y el PSC, pero también aclara que el juicio político de Guillermo Lazo es posible y que lo van a plantear inmediatamente. Creo que el primer juicio político de esta Asamblea será precisamente el que quedó a medias en la Asamblea pasada de Guillermo Lazo. Y como segundo juicio político de lo que yo ya estoy viendo amigos y yo creo que sí se va a plantear en el Pleno de la Asamblea es el juicio político a la fiscal Diana Salazar. Y bueno amigos, si usted está de acuerdo que se le plantea un juicio político a Guillermo Lazo y a la fiscal Diana Salazar, comparta este video, deje su me gusta y también su opinión en la caja de comentarios. Recuerde que si no se quiere perder ningún detalle puede suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Escuchemos qué dice la bancada de la revolución ciudadana empezando por Mónica Palacios. Después de la muerte cruzada, ¿cuáles son las expectativas que pueden tener los ciudadanos? Bueno, nosotros estamos trabajando principalmente desde la Asamblea Nacional en temas de seguridad y obviamente que le ha afectado a la ciudadanía porque no ha tenido un ente de fiscalización en las instituciones públicas del Estado. Entonces han hecho lo que les ha dado la gana. Por eso vemos el número de sicariatos, de extorsión, de asesinatos. Estamos listos para trabajar de la mano con el Ejecutivo, pero siempre que sea a favor del pueblo ecuatoriano. Bueno, el día de hoy van a respetar, entendemos todos, el acuerdo al que se ha llegado. ¿Cuáles son los términos de ese acuerdo? Esperemos que así sea, aunque en el 2021 creo que con el señor presidente Guillermo Lazo no cumplió con su palabra, como no lo ha hecho con el pueblo ecuatoriano. Esperemos que ahora lo hagan y pues estamos listos, como repito, para trabajar en conjunto. En este momento sí tenemos un acuerdo con otras bancadas como ADN y el Partido Social Cristiano, solamente para elección de autoridades de control dentro de la Asamblea Nacional. Pero también queremos continuar con esas negociaciones, esos acuerdos a favor de los ecuatorianos, si es a favor, como digo, de lo que necesita el Ecuador. Retomar el juicio político al presidente Lazo ya es imposible. El juicio político que se ha planteado a la fiscal. No es imposible. Yo quiero hablar como Mónica Palacios. Yo quisiera que sí, realmente llevemos a cabo con el juicio político en contra del presidente de la República, un presidente que no le ha importado a los ecuatorianos, un ladrón de cuello blanco con banda de presidente. Bueno, ¿otras expectativas para este nuevo periodo legislativo? Bueno, seguir trabajando en temas importantes. Yo represento a la comunidad migrante en el exterior, fiscalizar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que haga su trabajo. Bueno, la vicepresidenta se ha reunido, por ejemplo, con uno de los representantes de Vox y ella aparentemente sería quien represente a los migrantes desde el Ejecutivo. Realmente una vergüenza. La presidenta de la República del Ecuador piensa que entre más pequeño es el Estado, pues vamos a tener una mejor vida. Los ecuatorianos, cuando eso es completamente falso, ahora más que nunca necesitamos a un Estado fuerte que pueda representarnos, especialmente en el exterior, que nos pueda dar los servicios consulares que necesitamos. Muchísimas gracias. Si ustedes pongan sobre la mesa, ya han desfilado algunos de sus compañeros. Está dicho que la presidencia va para Henry Cropso y ustedes van a coger una vicepresidencia, ¿no? Bueno, la bancada de la Revolución Ciudadana tiene 51 asambleístas, es la primera fuerza política de la Asamblea Nacional y sin duda alguna nuestra posición ha sido clara y pública. Vamos a apoyar la candidatura de Henry a la presidencia de la Asamblea Nacional y sin duda alguna, en virtud de la representación política, nosotros también creemos que esa primera vicepresidencia le corresponde por representación del pueblo ecuatoriano a la bancada de la Revolución Ciudadana. Ya, buenísimo. Y con respecto a las vicepresidencias, ¿los nombres de los asambleístas de la Revolución Ciudadana que se opintan para candidatos? Bueno, hay varios, varias compañeras, ¿no? Pero yo creo que esperemos, no adelantemos la información, esperemos, esperemos, esperemos que ya en unos minutos se plantea. Sí, la Vivi es una de las compañeras que tiene todos los fueros como para poder desempeñarse como vicepresidente. A más de las autoridades, ¿qué negociaciones o qué alianzas no más se han logrado en estas bancadas? Bueno, el tema fundamentalmente pasa por esta sesión inaugural, esperemos que se salga como se ha planteado la elección de las autoridades de la Asamblea, las comisiones también, dependiendo también de nuestras experticias y nuestros conocimientos, poder ser parte de una comisión en la que le podamos servir de mejor manera al país. La DRC va a tener una convención este fin de semana nacional en donde van a elegir a su autoridad, ¿ya saben quién va a ser la presidenta? Bueno, hay varios candidatos, mi candidata, por ejemplo, es Luisa González, esperemos que Luisa, luego de la candidatura a la presidencia de la República, creo yo que va a ser una buena representante de la Revolución Ciudadana frente a lo que se viene, ¿no? Un nuevo proceso ya en un año más o menos, y lo otro es reorganizarlo al partido, a la organización, a la militancia, para enfrentar todo lo que se viene en el país. ¿Qué pasará con Marcella? Exactamente. Bueno, Marcella es una gran compañera, yo creo que ella seguirá en las filas de la Revolución Ciudadana, hoy está desempeñando de una manera excelente su rol como prefecta, ¿no? Aspiremos, yo le mando un gran saludo, es mi amiga, yo fui vicepresidente de la Comisión de la República. ¿Pero se va o no se va de la DRC? Yo no creo, Marcella es una mujer de convicción, una mujer de movimiento, una mujer que ha sido ejemplo en la Revolución Ciudadana en el país. Bien, importante lo de Jorge Laje y el caso de Soledad Padilla, ¿cuál es la postura de la Revolución? Bueno, las autoridades están en conocimiento de estos temas, serán las autoridades las que se pronuncien en relación a esto, nosotros vamos a pedir que, igual como en todos los casos, que se respete el debido proceso y se realicen todas las investigaciones y se aclare todo lo que tenga que ver. Legislador, los ejes prioritarios en la legislatura, ¿cuáles serán estos ejes que marquen justamente esta gestión? Hemos planteado tres temas fundamentales, los temas urgentes, los temas urgentes que son el tema de la inseguridad, el tema del trabajo, los temas emergentes, la salud, la educación y además los temas permanentes en lo que tiene que ver con el presupuesto que ya llegará a la Asamblea Nacional, los temas económicos. Así es que hay una agenda que ya hemos establecido, hay un código de trabajo, por ejemplo, que estaba en debate, hay normas y varias reformas del Código Orgánico Integral Penal realizado y yo creo que por ahí tenemos que iniciar dándole respuesta a lo que la ciudadanía en este momento está exigiendo. ¿Juicios políticos? En la Comisión de Fiscalización hay varios juicios políticos y serán los asambleístas, de acuerdo a su potestad que tienen en virtud de la norma y la Constitución, los que vayan proponiendo los procesos y habrá que irlos evacuando de esa manera. ¿Y impulsarán el juicio político en contra de la Fiscal General del Estado? Bueno, nosotros tenemos la potestad de impulsar los juicios políticos a todas las autoridades que creamos pertinentes. Pero completamente a la Fiscalía van a seguir. Bueno, entre ellos la Fiscalía, a todas las autoridades, aquí hay temas de seguridad, habrá que ver cómo se ejecutaron los presupuestos, porque los policías no tenían los insumos necesarios para poder enfrentar una delincuencia, que hoy es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de cosas que son fundamentales, sin embargo, como señalo, la Fiscal es sujeta de control de la Asamblea Nacional y es nuestra potestad también. ¿El tema de Patricio Carrillo, cómo queda? Bueno, el tema de Patricio Carrillo tendrá que, igual que cualquier asambleísta, cumplir con todos los requisitos que establece la ley. Si él cumple, estará dentro y si no, tendrá que solucionar sus problemas para poder ejercer la calidad de asambleísta. ¿Y Marcela Guinaga no se unió antes de ustedes al gobierno? No, Marcela Guinaga es una gran compañera que está trabajando desde el Guayas con el gobierno ciudadano de la provincia del Guayas, de eso no ha cambiado. El duelo que aún llevamos por Fernando Villavicencio, siempre lo vamos a llevar y sobre todo en este día que es tan importante. Un simbolismo que los identifica también y a la localización política. En efecto, así es, siempre lo llevaremos, es nuestra identidad, el azo negro. ¿La principal apuesta de Construye será la seguridad ciudadana en esta asamblea? Así será, vamos a hacer, somos proactivos, pro seguridad, somos democráticos y así seguiremos adelante. ¿Y el apósito de Fernando Villavicencio, qué se va a impulsar desde la banca de Construye? Lo verán en unos momentos, muy gentil, gracias. ¿No hay miedo de quedarse aislados como bancada? Estamos hablando de un acuerdo que ya se ha hecho público, ¿no? No, para nada, porque nosotros como asambleístas electos tenemos nuestras facultades y nuestras potestades para seguir adelante. Creo que todo va a estar dicho y Guillermo Lazo no se va a salvar del juicio político. La pregunta es, ¿será que cumplirá con el requisito de no poder salir del país el primer año? Que creo que ese es el tiempo que no puede salir hasta ver que todo haya quedado en control de la presidencia. Yo creo que si va a salir Guillermo Lazo y la pregunta sería, ¿Zapate y la fiscal lo dejarán salir? Creo que en automático la respuesta viene a la cabeza. Amigos, nos vemos en un siguiente video.